Mira, mira, tan gradoso y luego, no, fíjate, yo te cuento tres y empiezo menos de un minuto. Nada de que me va a doler ni nada, ni que perdón, no, perdón no me diálogo, así es que, DJ, una, dos y tres. Bien, dale. Y ahí me agarró como la cagrejita. ¡Hola, hola, hola! ¡Ey! 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 ¡Le va a sacar la mujer a ver este peor! ¡Este pinche tronco chileador! ¡No mames la que no! ¡Ey! ¡Este peor lo está mandando directo al guitarro! ¡No mames la que no! ¿Por dónde pasó el camión? ¡Pinche camión nomás! ¡No así nos arrastró! ¡Oye, la verdad! ¡Duele, la verdad! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ahí está! ¡No! ¡Pues la neta! ¡Pues que te digo que no es así! ¡Fíjate! ¡Ya tuvimos la oportunidad de ver pareja número uno! ¡Vimos la pareja número dos! ¡Evimos la pareja número tres! ¡Según ustedes! ¡No yo eh! ¡Según ustedes! ¿Quién se llevó el premio doble esta noche? ¡La pareja número uno! ¡La pareja número dos! ¡O la pareja número dos! ¡O la pareja número tres! ¡Cuál! ¡Ahí te va! ¡Ahora sí! ¡DJ! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va! ¡Ahí te va el conteo original! ¡Una más! ¡Y con eso nos damos por bien servidos! ¡El que tenga! ¡La mayoría! ¡Es el que se lleva un premio doble, carnal! ¡Así es que! ¡Ahí te va la buena! ¡Aplausos para la pareja número uno! ¡Ay! ¡Mira mi niña! ¡Dice! ¡Ah chico! ¡Carnal! ¡Esas manitas me gustaron! ¡Pero para otra lado! ¡Ah está bien! ¡Según ustedes la buena! ¡La pareja número uno! ¡Mira! ¡Se quitó los zapatos como la niña! ¿En serio? ¡Bailo chico! ¡En zapatos! ¡Ok! ¡Entonces! ¿Me quedas claro? ¡Pásate listito! ¡Adelante, carnal! ¡Este güey se está soñando todavía! ¿Verdad? ¡Es que la hizo el martinete! ¡No! ¡No! ¡Es una cosa terrible! ¡A ver entonces! ¡Aquí se discute todo! ¿Quién se lleva el premio doble? ¡Tengo la pareja número dos! ¡Tengo la pareja número tres! ¡Cuál! 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 Quiero ver quién se lleva! ¡Aplausos para la pareja número dos! ¡Aplausos para los dos! ¡Ini! ¡Cáll! ¡Si! O sea, parecería como algo muy reñido, pero la neta no me queda claro, ¿quién? A ver, señor Interventor de Gobernación, que da una ilegalidad en el concurso, está su pedo. Según, según ustedes dicen, ¿quién tiene más? ¿La pareja número dos? ¿O la pareja número tres? ¿Cuál? Ahora sí, mira, así de a volado, carnal, ¿eh? Ahí te va, chécate la compadre, aplausos para la pareja número dos. No, no, cierta sensación, ¿quién? ¡Aplausos para la pareja número tres! O sea, este lado como hace el ruguito me cae de mal, ¿eh? Es un buen, carnalito, muchísimas felicidades, pero, muchísimas, ¿eh? Carnal, la neta, ay, cuando necesite algo, te voy a hablar, una pinche desnudadora que le vendió. Ahí dice, mi pomo, no, 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 saludite, la buena, así es que, aplausos, manito, porque ya tenemos, carnal. Carnal, muchísimas felicidades. Entonces, mira, para bajarte, para bajarte algo de calentura, te hago entrega a ti de una, y te hago en ti, entrega de otra, carnal, así es que, saludite a la buena, para que siga chupando, ya lo sabes, es en tu casa el número uno del ruedo, así es que, ahora sí, llegó el momento de seguir chupando, ahora sí, carnal, invita a la que quieras. DJ, aviéndote la roda más chinguda, porque hoy nos queda, mañana domingo, para seguir la parrada, aquí, en el número uno, el ruedo.